¿Qué es eso? En tu carro. Oh, así va a ser. Hola, amiga Teresa. Hola, amiga Teresa. Con cariño, deja. Satia. A ver, hijitos, atentos. A ver. Ya, ya, ya. A ver, hijos. Este tema es súper, mega, archi, fácil. Es aplicar la habilidad. Mira, escúchame, escúchame. Esta suma la voy a colocar hacia abajo. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, mira, mira. Aquí. A7B, debajo coloco C8A, y debajo coloco B5C. Ok, la operación de la suma la voy a resolver. Ahora, mira, 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 a ver si te das cuenta. Mira. Si tú miras aquí que A más B más C, ¿a qué es igual? A21. Ya, entonces, a ver, a ver, a ver, aquí está B. A más B más C, ahí está B. ¿A qué es igual? A 21. Claro. Colocas 1, llevas 2, P. Claro. ¿Cómo no vas a saber? Ahora, suma acá, guau, guau. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, ayuda, ayuda, a ver, 20 de tu parte anda. Sí, no, cicatriz. A ver, a ver. Siete. Está bien. Llego los nuevamente, nuevamente te quieren hacer pensar. ¿A qué es igual a más D más C? 21 más 2 23 Entonces la respuesta Mi querido muchacho 2321 Así de fácil Así de fácil Dime, dime Ya, copia el resto en el boletín Yo estoy bien, hijito No lo borro, no lo borro, no lo borro Yo estoy bien, copia Entonces mira, acá sabemos que 3 Porque 3 por 3, 9 Ahora, si tú haces aquí 3 por 9 Aquí sería 27 Y vamos 2 3 por 4 Más 2 Ahora, ahora, espera, espera Antes que uno me diga Dice, dice la suma Ya, dice la suma ¿De qué? De las cifras encontradas O sea 1 más 7 Más 3 ¿Es serio? 21 ¡Aaah! Dice la cifra que encontraras Hijo Ya, no pienses Ya, listo A ver La estrategia está, querida Ahí no más, hijo Entiende, ahí no más Ahí no más La estrategia Dime, hijita Ya, ya A ver, la estrategia es colocar estos números hacia abajo Entonces, escúchame Mira, mira, mira Primero de 966 Debajo A A B de bueno Listo Debajo 8 B 1 Y Tranquil, hijito No te invoques A ver, aquí entonces Dice la respuesta Aquí es 2 Aquí es 9 Aquí B de bueno Y aquí es 2 Ya El detalle, querido muchacho Es lo siguiente Escucha, escucha Ey Le llaman tantear No es tantear Es tantear Tantear Ya, o sea que buscar valores Que pueda dar el resultado ¿Cómo, profesor? Mira Lógicamente este es 12 Porque está llevando 1 Ay, ay, ay Entonces la 10 tiene que ser 5 Claro Necesariamente 5 Para que dé 2 Entonces Como ya tengo el resultado Reemplazo Aquí le reemplazo Le reemplazo No llores Todo lo ves llorar tú 5 5 Ya, ya, ya Ahora Mira Para que aquí sea 19 Porque llevas 1 ¿Qué valor tendrá que ser A? A ver Ni idea Dice No, no sea chistoso ¿Cómo que ni idea? A ver Saca bien tu cuenta Ahora vamos a ver 5 Ah, sí, sí, sí No, está bien, está bien, está bien 7 está bien ¿Sabe por qué? Uno llevaba C más C más C C más C 19 19 Sí, 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 sí Cicatriz Cicatriz A ver Ah, sí, sí, sí A ver Sumas Hacen de cuenta Que C vale 1 Ok, si fuera 1 Si fuera 1 Gracias, mis hijos Ya, claro Tú sí sabes 8 por 1 vale 8 Entonces C vale 1, estamos muy bien Ya, ahora ¿Qué número multiplicado por 2 Por 8 termina en A ver, a ver De 0, ya, puede ser ¿Está bien? ¿Qué número multiplicado por 8 te da 22? Y ya caíste Ya caíste, entonces no es No es, no es Entonces vamos a probar Con otros valores, porque no da Mi chamo Ya, a ver ¿Cuál es 5? A ver, a ver, ya 6 puede ser 1, te creo Ve, me dice, profe, ve 5 A ver, puede ser O sea 5 por 8 40 Llevas 4 Ay, 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 listo Ahora, ¿qué valor Tiene que tener A? Y sumado 4 Da 22 Entonces, para que te des cuenta Escúchame Este 4 que llevas Lo voy a restar aquí ¿Sí o no? ¿Cuánto es la resta? 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ¿Hay algún número que multiplicado por 8 Da 18? Ya fuimos Ya fuimos Ya fuimos Reinicio La A puede ser 6 Reinicio La A puede ser 6 Ya, la C es 8 A ver, vamos a probar Si la C es 8 8 por 8 24 ¿Estás amigo? ¿Estás chistoso? Ya A ver, probamos que la C sea 6 ¿Está bien? 6 por 8 48 Llevo 4 O sea que acá estoy llevando 4 Ya ¿Cuánto vale B? Para que A ver Mira, mira, mira B debe ser 2 ¿Sabes por qué? Mira, 2 por 8 Más 4 que llevas Ahí está, ahí está Ahí sí, ahora llevo 2 Ya Ahora, ahora estamos en problemas ¿A cuánto debe ser? Para que sea 20 ¿Hay o no hay? No hay, no Acá sí estamos en problemas A ver, pensamos muchachos ¿Dónde vale 3? Y 4 ¿Y cuándo es? Por 8 Dime que salga Ah, no No, 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 no No Acá sí, acá sí hay que pensar Dime, dime Vamos, vamos muchachos Vamos, pensamos, pensamos, pensamos Ya, a ver, a ver La C vale 1 Si no hay problema Ahí sí ya Indudablemente Ya Acá empieza el problema Vamos Dime, dime Ya, vamos, vamos muchachos A ver, a ver, a ti te voy a ponerle pausa Sí, papi Ellos son así Te vas a servir Ya A ver, entonces, mira, muchachos Vamos a copiar en el cuaderno Perdón, en el boletín La otra forma que hemos encontrado Juasi Muy bien, campeón Era dividiendo, ¿sí o no? Entonces, dividiendo Ya, hemos encontrado que sale 276 ¿Cómo, profesor? 2 por 8, 16 Baja, será piojo 7 por 8, 56 48 Ya, entonces De aquí encontramos que ABC Ya A vale Dos A propósito A ver si está Está bien en lo que Ya Ya Justo, justo Aclaro Aclaro lo que dice Mira, mira, mira Esta rayita Indica que se está formando Número Si no hubiera rayita Multiplicamos Como está diciendo Como hay esta rayita El número que se está formando Es B con C O sea 76 Repito Por qué rayita se forma el número 76 Ay, 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 ay Si no hubiera rayita Ahí sí multiplicamos Ok Por esta rayita se está formando el número 27 Entonces, la respuesta va a ser restando estos dos Vamos, resta La respuesta A ver, aquí es Siete 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 Ay, 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 ay Vale 49 Ay, 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 ay Ok Ya A ver, hijita lindo Aquí se da esta igualdad Aquí se da esta igualdad A vale este valor Ahorita te voy a demostrar por qué Un ratito A vale 864 Y B vale este valor Ahorita te voy a demostrar, profesor Por qué Ahorita, ahorita Te voy a demostrar Un ratito, un ratito Un ratito, hijito Un ratito Mira Recuerda que esto se resuelve multiplicando ¿Cómo, profesor? A ver, a ver Te voy a explicar Este valor va a pasar a multiplicar aquí Y este valor va a pasar a dividir Ay, profesor, profesor Ya me estás traumando A ver, a ver Mira, mira, mira O sea, debajo de 864 va a pasar 532 Ok Estamos bien Ahora, en vez de 532 sube A Ah, y aquí abajo queda B Ahora sí Así como está Ahora sí puedes entender Que A vale 864 B Y B vale 532 B Ahí está Ahora sí sale, ¿ah? ¿Estamos bien? Ya Estos valores los voy a utilizar ahorita en tomba En tomba Me pide hallar tomba Ya Dime, dime, dime Toma No dice Toma No dice Toma Ay, ay, ay A propósito Para que me corrijan Tal vez están atentos Toma 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 Ah, no, 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 por favor Vuelve rápido Toda pregunta Acá cuando es de A Tendríamos que contar los dos Las dos Claro, claro A ver, hijitos lindos, preciosos Ahora, antes que se sigan durmiendo algunos Porque están recién estrenando su cerebro A ver, a ver, a ver, amigos Mira, mira Si esta A Pasa a multiplicar aquí Entonces de aquí descubro Mira, mira, mira Descubro que Tom Por A Chistoso el otro Tom por A es igual a esto A esto, a esto Mira, mira, mira Mira Abre bien tu ojito lindo Entonces, mira Aquí si yo multiplico Tom por A Es igual a ese valor O sea Ahí está ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí o no Ya Lo mismo Lo mismo va a ocurrir acá Mira, mira Abre tu ojito lindo Ya Aquí Aquí también vamos a descubrir Que Tom por B Es igual a qué No 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 sea grasoso A queso Con que a queso Tom por B Es 532 Pero ese valor Colocamos así Dime Dime Dijito Claro Aquí tengo que sumar Campeón Tengo que sumar Mira 4 8 11 Llevo 1 6 Claro Esa es la respuesta Este dato Este dato no lo necesito Me he palteado Esto nomás necesito Esto nomás Ya, ya Copia, copia No me hagas hora Atento, hijitos Miren Este radical Va a pasar al otro lado Como potencia Entonces aquí va a salirte Ani Ani Así Elevado a M Elevado a M Así Ok Entonces Como el teacher es buena gente Ya en la pizarra te he explicado Que existe Un número Que multiplicado a él mismo Da Da 3 cifras Da 3 cifras Si o no Que el resultado da 3 cifras Ahí está en la pizarra Demostrado Comprobado 4 elevado al exponente 4 ¿A qué es igual? 256 256 256 O sea que Ah, vale 2 Ah, vale 2 Vale 5 Y vale 6 Tú sí sabes Aprende, Yasmín Ella sí está aprendiendo Aprende Aprende Entonces N vale 5 5 5 Y vale 6 Ya M 2 2 2 4 M vale 4 Queso Ya Entonces 4 Más 6 Más 5 Más 5 Más Más Está bien Excelente Aprende, Yasmín Más 2 Aprende, Yasmín La respuesta es 28 Sale 28 Sale 28 Ya Ya No le estreses A Yasmín No le estreses No le estreses No le estreses Me va a matar Dice ¿Qué me importa? Ya, Borleca A mí sí me importa Pero a ti también Que no te importe Pero a mí sí me importa Un verazo Ya A ver, hijito No sé si estamos entendiendo Estamos captando Sí Está bien, ¿no? Ya Muy bien Creo que sí Ah Ya Atento Ya, ya A ver Ya, hijita Ya, ya Ya, hijito Ya, ya A ver, a ver Mira Aquí como hace ratitos Vino InRoll Y ya lo descubrió Que D Tiene que valer 4 ¿Por qué? Porque la suma Tiene que salir 12 ¿Ok? Ya, ya, ya Ahora escúchame O sea que este valor De aquí Voy a reemplazar con 4 Ahora Mira, escúchame No hay necesidad De sufrir Encontrando estos valores ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí solamente Te está pidiendo La suma Y la suma De estos valores ¿A qué es igual? A ver ¿Quién se da cuenta? A ver Entonces Va a ser igual A la raíz cuadrada 13 menos 4 9 Y eso sí Tiene raíz ¿Qué es? 3 Mira Mira qué facilito Estaba Facilito Es hora de grabar A ver Escuchen por favor Queridos niños Hay dos Dos criterios Uno de ellos Que A B Más B C Esto Estoy escribiendo Hacia abajo Muy bien Es igual a 97 ¿Ok? Ok Ahora Hay otro dato Que está aquí Que A Más B Más C Es igual a 13 Ok Listo Ahora Aquí vamos a pensar Pensar Mira 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 Esto Es una suma De O sea En acá te va a dar una suma De todos los números Pero Esto Lo tienes que sumar Y te vas a tener Espacio Ajá Así 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 A ver Lo que Lo que has hablado Y no he entendido Princesa A ver A ver Ya dijiste Bromita Bromita Mira Mira Ahí estamos descubriendo Mira Que B más C es 7 Ya Entonces Si B más C es 7 Dime cuánto valdrá A 9 9 No Pensá Pensá 6 Ya Entonces Teniendo ese valor Aquí reemplazo En vez de A reemplazo Lo que nos ha salido Que es 6 Ya Entonces Ahora le sumo 7 vale 6 ¿Cuánto vale B? 4 3 1 2 3 3 3 3 Casi Quema Rol Casi Quema Mira Ya encontré A y B Solamente lo que me está pidiendo Encontrar A Y encontrar B No No Pero no hay necesidad de 6 Porque me está pidiendo solamente A por B Y la respuesta es 18 Ya no hay necesidad de suplir con 6 Sí puede ser Ya Copia Mis queridos sobrevivientes Copien, copien Andá nomás Vuelve el rato Ya Mira, ya Está bien A ver Vamos a continuar Vamos a continuar Bien, bien Ya Porque yo sumaría 66 Y entonces esto vale 33 Ya Ahí te voy a hacer solito Ahorita lo veo mucho solito Ya Ya, ya A ver Mira Aquí me da una condición Sabiendo que A B Más B A Dice que es igual a 66 Un ratito Hijito Un ratito Un ratito Ya Entonces Lógicamente En ambos casos A más B Sale 6 Fíjate O también B más A Sale 6 En ambos casos Sale 6 Ya Ahora hay otra condición Que A Es mayor que B Ya Listo Entonces No pueden ser iguales O sea No puede ser que este sale 3 Y este sale 3 No puede ser No puede ser La condición es que A Vale A es mayor que B Claro Entonces Claro, claro Aquí vamos a jugar Las alternativas Escucha Escucha A podría ser 4 Y B podría ser 2 Que sale 6 O también 5 y 1 5 y 1 Hay dos condiciones Lesiona Ya Ahora Aquí te está preguntando Entonces Mira, dime A podría ser 4 Y A también podría ser 5 Sin corriente ¿Qué te pide? ¿Cuál es el máximo valor Que puede tomar 5 A por B Entonces vamos a ver Para que sea el máximo valor Hay que tomar A 5 Entonces Si A es 5 Tengo que resolver 5 por Aquí Por Habla ¿De cuánto valdría? Ya A ver Vamos a ver Este es 5 Pero habrá otro Casú 4 Ah 4 por 2 8 Entonces la respuesta es Dice 4 por 2 El máximo Está pidiendo El máximo Ok Esta es la respuesta Entonces A valdría 4 Y P Valdría 2 Copio papito Si no te llevo el televisor A tu casa ¿Ya? Ok Ya A ver ¡Ey! Continuamos Siguiente ejercicio Ya A ver A ver ¡Ey! ¿Qué valor Multiplicado por 7 Te va a salir El mismo resultado A ver Vamos Vamos Tigres O sea que 1 por 7 Sale 1 No sabía No sabía Eso No sabía Cero Ah Puede ser cero Ya Ya Encontraste Puede ser Ya No digo que esa Puede ser Ya Encontró que 7 Por 0 Es 0 Ya Listo Listo Entonces el primer dato Que estás encontrando Que hay 0 Puede ser Puede ser Ok Otro valor Que multiplicado por 7 Te dé el mismo resultado Habrá Vamos 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 Tigre Vamos Tigre Vamos En la tabla del 7 Víjito 1 20 Ya A ver Te voy a ayudar A ver ¿Cuánto es ahí? 35 Termina en 5 Mira Podría ser O sea que A también puede ser 5 Ya Ya ¿Qué otro valor A menos ahí? En vez de llorar Tan grande Llorando No comas ¿Qué tienes? ¿Nam? ¿Nam? Ya No hay más No hay más Ya No hay más A ver Todavía No copio Vamos a demostrar Suponiendo que fuera 5 Entonces aquí sería así A ver Escucha Escucha B5 Por 7 Sería 55 Ya 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 A ver A ver A ver Tigre ¿Qué valor Multiplicado por 7 Y sumado A ver 5 por 5 ¿Cuánto sale? 35 Aquí llevamos 3 ¿Sí o no? ¿Sí o no? 5 por 5 Lleva 3 Ya Salió 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 Mira Mira Voy a demostrar Que es B6 ¿Sabes por qué? 6 por 7 Habla 42 Claro Más 3 45 Llevo 4 ¿Sí o no? O sea que aquí sería C vale 4 ¿Está bien? Sí Sí Muy bien Me pide A que vale Sin corriente Que hemos encontrado B que vale ¿Cuánto? A 6 6 6 Y sé que vale 4 Me pide ya La suma Está bueno Que la respuesta Es 15 Jim Rol Ya lo había Desde que Antes que naciera Ya lo había resuelto 1 A ver Mira Hay una estrategia Que vamos a utilizar Cuando ya tú tienes La respuesta Vas a encontrar Dividiendo Es lo más fácil Que puedes hacer Ok A ver A ver A ver 2 por 9 Dishoshu Dishoshu Restamos Triquina Baja Triquina Sin alusiones personales Ya A ver Continuamos 4 4 por 9 No Me pasé Me pasé De conchudo Sería 3 por 9 27 Ahí sí Hay cicatriz Hay cicatriz ¿Cuántos? ¿Cuánto? 6 Baja 3 Habla 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 63 Entre 9 Bueno ahí 63 Entre 9 7 Ahora sí Muy bien Entonces Este es A Este es B Este es C Ya Entonces vamos allá C A Menos B C Ya Cuando hay esta línea Significa que se está formando El número A ver 72 72 ¿Estamos bien? Menos Muy bien Dijito Tú sí sabes 37 Menos 37 ¿Cuánto sale? Dijito 45 45 45 Esa es la respuesta 45 Esa es la respuesta 45 45 45